La convivencia de niños y jóvenes en las escuelas, así como su interrelación sana y armónica, es un patrón de conducta que ciertamente prevalece en la parte de los grupos parlamentarios del Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza, presentamos a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyectos de decreto con el que se pide la ley para prevenir y erradicar el acoso escolar en el Estado de Baja California. Esta iniciativa pretende contar con una ley que sea complementaria de otros ordenamientos legales que abordan el tema del bullying, como es el caso de la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California. Todas las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento a la presente iniciativa de ley, se sustentan en el marco constitucional y legal vigente a nivel estatal y federal. Compañeras y compañeros diputados, es un hecho que el problema del acoso escolar está presente en el ámbito educativo de todo el país, por lo que Baja California no es una excepción, aun cuando no haya cifras que hasta ahora pudieran generar alarma. Lo cierto es que las cifras negras sobre casos de bullying pueden ser preocupantes, por lo que estamos a tiempo de iniciar acciones desde el Poder Legislativo para contar con un marco legal que allane el camino de la prevención, detección, atención y erradicación del acoso escolar. El desarrollo potencial de Baja California no podrá aprovecharse al máximo, en tanto persistan signos de violencia y abuso entre los alumnos en el sistema educativo estatal. Hoy nos distinguen alumnos, maestros y esperamos el apoyo de los padres de familia, vayamos juntos en el propósito de erradicar la violencia escolar. Decía, Mahatma Alcández, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio, el silencio de la gente buena. Diputado Presidente, toda vez que previamente se ha remitido la iniciativa a la mesa directiva, le ruego, solicito que tenga bien incluir su inserción íntegra en el diario de no debata. Es cuanto, señor Presidente.